El trabajo de un año fue expuesto en el Complejo Cultural de San Isidro del General. Los estudiantes y quienes forman parte de la Escuela de Arte Generaleño mostraron unas 48 obras en las cuales trabajaron. Esta exposición el año pasado no la pudimos realizar por el motivo de que estábamos un poquito todavía, tenemos poco material. Ya este año recogimos material del año pasado y este otro año y tenemos suficiente para exhibir y para que la gente vea lo que hacemos en la Escuela de Arte Generaleño con el profesor Robin Herrera que es el que nos da las instrucciones necesarias. Este es un proyecto importante que se mantiene con la participación de niños y adultos. Y este, aquí hemos participado 10 personas, entre esas hay un niño de escasos 10, 11 años y el resto somos señoras todas, en su mayoría más de casa, que nos gusta el arte y queremos compartir un rato de compañía en el aula. Y a la vez aprendemos técnicas nuevas y nos gusta mucho porque la verdad es que es una salud mental que a la edad de nosotros es muy necesaria. Ya esta escuela tiene 15 años de creada. En el 2003 fue que nació la idea y nació siendo la regidora Marisa Rojas, ¿verdad? Y ella nos dio la idea a nosotros de que si ingresáramos como estudiantes y gracias a Dios lo hicimos. Tuvimos muy buenos profesores de ahí que son rotativos. Nosotros actualmente tenemos un profesor al cual tenemos que agradecerle porque desde la situación que sucedió, que nos habían, digo eso, de que nos desalojaron de la parte aquí, de la parte principal y realmente nos mandaron como a una bodeguita. Cuando yo vi esa bodega y Daisy vio esa bodega, dijimos no, no tenemos que echarnos atrás, aquí hay que luchar y si esto es una bodega ahorita la vamos a convertir en escuela de arte. Este proyecto espera en continuar lo adelante. Y estamos aquí actualmente, vea la exposición que tenemos, hace 15 años, de estar en la escuela, ignorada, creo, por el poder municipal, pero no ignorada por nosotros. ¿Cuántas personas forman parte en ese momento de la escuela? De la asociación, no recuerdo cuántos porque ya se han ido muchos, pero ahí estamos los principales, los que trabajamos. Pero ahorita, ahorita hay adultos, 10 adultos y tenemos niños también y ya metidos en el grupo. Si alguien quisiera formar parte de la escuela, ¿cómo hace? Nada más venir a matricularse. Las instalaciones de la escuela están en el Complejo Cultural.